El Día Mundial del Medio Ambiente es una fecha en la que se busca sensibilizar a la población y a los gobiernos del mundo. Desde la Mesa Ambiental de Andes se envía un mensaje para que la comunidad tome conciencia medioambiental de los recursos naturales que rodean la capital comercial del suroeste antioqueño. El medioambiente nos llama, la tierra, nuestra casa común, nos llama también a que cambiemos de hábitos, cambiemos de costumbre en esa relación que necesitamos hacer con nuestro entorno, no utilizar tanto plástico, reutilizar, desechar lo que no nos hace falta, no comprar tanta cosa que en los hogares vamos acumulando. La Sociedad de Mejoras Públicas de Andes desde hace dos años inició una campaña que busca la promoción de los atractivos naturales del municipio, esta vez con el eslogan, disfruta lo que proteges. Si quieres disfrutar los chorros de Tapartó, protégelos, si quieres disfrutar la laguna de Santa Rita, protégela, pero si no proteges, ¿por qué exiges disfrutarlo? Es una, digamos, en el término de publicidad, hacerle una publicidad, pero es más al estímulo de que usted se maneje bien con el medioambiente, porque la verdad, mientras menos lo alteremos, mientras menos lo alteremos de su estado natural, mejor le va a ir a él y a nosotros, y sobre todo lo podemos disfrutar más. También se hace un llamado a la comunidad andina para que se motiven a proteger el medioambiente y se continúe con la buena separación de los residuos en el municipio.